Oración de la noche de hoy jueves 21 de julio del 2022 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, este día está llegando a su fin, y ahora cuando la oscuridad de la noche me permite tener un espacio de tranquilidad, me refugio en esta humilde oración que hago para ti. Elevo hacia tu majestuoso cielo todo mi cariño, mi agradecimiento y el amor más grande y puro que tengo. Gracias por haberme permitido llegar con salud y bienestar a mi hogar, por regalarme tu hermosa compañía, porque tu amor se manifiesta, y a través de tantas cosas que no merezco por mi pequeñez, pero que tú con tu amor y tu fidelidad me regalas cada día. Gracias Señor por la dicha que me das de poder estar vivo, de disfrutar tantos hermosos momentos que tú me regalas, y de sentirme el hijo más consentido de tu creación. Gracias bendito Padre porque siempre te muestras compasivo conmigo. Bríndame muchas oportunidades y aunque peco contra ti y contra mí semejantes, tú continúas regalándome hermosos amaneceres, noches estrelladas y todo el amor que puedo recibir en mi corazón. Gracias por cada persona con la que hoy me topé y compartí. Gracias por sus sonrisas, su compañía y sus palabras de aliento. Hoy pude contemplarte en todos los detalles de los momentos vividos. Pude sentir los rayos cálidos del sol en mi cuerpo, la refrescante brisa que trae el viento, el cantar de las aves y el sonido hermoso de los pájaros. Y pude entender que cada detalle, por pequeño que parezca, tú lo haces grande y con tu compañía me llenas de bendiciones en todo momento. Te agradezco también, Señor, por las situaciones difíciles que tuve que vivir en esta jornada. Esos momentos donde me sentí frustrado, rechazado, y aunque esos pequeños detalles hacen que me crezcan dudas, no quiero que éstas sean tan grandes como para perder mi fe en ti. Por eso me aferro a tu palabra y a tus mandamientos. Te pido perdón, mi Dios bueno, hoy me arrodillo ante ti, para suplicar tu misericordia porque sé que he lastimado tu corazón. Y aunque no lo hago de manera intencional, a veces la tentación me impulsa y no sé cómo controlarla. Sin embargo, eso no es motivo por ofenderte. Por eso te pido encarecidamente que me perdones para poder descansar con tranquilidad, sabiendo que has redimido mis culpas. Quiero volver a hacer barro en tus manos, Señor. Por eso te pido que en esta noche, mientras duermo, tú rejuvenezcas mi alma, repares mi corazón y me hagas de nuevo. Esta noche me entrego a tus brazos para poder descansar con tranquilidad. Te entrego todo lo que atormenta e interrumpe mi tranquilidad. Toma mis debilidades y mis defectos, conviértelos en fortalezas para que siempre sean honra y alabanza a tu nombre. En esta hermosa noche también quisiera pedirte por la tranquilidad de mi familia y mis seres queridos. Si alguno de ellos está alejado de tu presencia, ¡ayúdalo! Hazlo volver y nacer de nuevo en ti. Por tu infinita bondad, te pido que los cuides y protejas de todos los peligros y las perturbaciones que puedan sufrir. No los alejes de tu rostro, Señor, porque necesitan mucho de ti. Nunca los apartes de tu mirada y permítales continuar refugiados en tu amor, porque eres complaciente, porque eres un ser de amor y bondad. Me entrego esta noche a ti para poder descansar en mi cuerpo y mi espíritu. Permite que este silencio nocturno me dé el alivio que necesito para calmar mi ansiedad. Regálame la esperanza de un nuevo amanecer, bendecido y enriquecido con tu hermosa compañía. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hagamos ahora, queridos hermanos, un Ave María encomendando esta noche a todos los desamparados, a todos los que pasan situaciones difíciles y encomendando nuestras intenciones personales. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ánimo, queridos hermanos, que Dios nos bendiga en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó su hermano Alberto y deseo que tengan una excelente noche. Los espero en la oración de la mañana.